A bailar todo el mundo, dice el lado del moño colorado, viejo Y que le digo si la miro, cuando la miro pasar, mi cuerpo se me acelera y comienza a celebrar Y que le digo si la miro, cuando la miro pasar, mi cuerpo se me alborota y empeza a tartamudear A ver una segundita viejón La del moño colorado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Me trae todo atarantado y echa el abrimiento Y con saborcito A pura sierra ¿Y que le digo si la miro, cuando la miro pasar, mi cuerpo se me acelera y empeza a tartamudear Y que le digo si la miro, cuando la miro pasar, mi cuerpo se me acelera y empeza a tartamudear Y la del moño colorado Y me trae todo el día mareado Y la del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Y la del moño colorado No, la del moño colorado No usa desodorante Y me trae todo el día mareado Música